En este mundo globalizado, los acontecimientos de los mercados financieros globales, especialmente del mercado financiero de los Estados Unidos, tienen un impacto sobre el resto de los mercados financieros del planeta, incluyendo los de economías emergentes y en desarrollo como las latinoamericanas. En nuestra más reciente investigación, evaluamos los efectos de la propagación del cambio en la prima término de los bonos soberanos de los Estados Unidos sobre los llamados Twin Deeds, riesgos de depreciación y de default de deuda soberana de cinco importantes economías de la región, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Con base en la información diaria sobre tasas de cambio, índices de mercado de valores y credit default swaps entre enero de 2005 y febrero de 2024 y empleando técnicas de vectores autoregresivos ajustados por cuantiles, encontramos que los efectos de propagación globales influyen significativamente en los mercados cambiarios y de deuda soberana de nuestra región. Adicionalmente, encontramos que la magnitud de estos efectos descendió durante la pandemia en comparación con la crisis financiera global, posiblemente indicando avance en los marcos de política macroeconómica de las cinco economías analizadas. El detalle de esta investigación se encuentra en nuestro más reciente documento de trabajo, Turn Spread Spill Overs to Latin America and Emergence of the Twin Deeds, el cual puede encontrar en nuestra página web. Sus reacciones y comentarios son muy bienvenidos.